¿Qué es la frontera Río Branco-Yaguarón? Aquí la frontera Río Branco-Yaguarón está muy vulnerable con lo que es el combate a la violencia de género. Necesitamos que Río Branco se concientice que necesitamos actuar más compromiso de las autoridades. La verdad que reclamamos eso cotidianamente cuando tenemos casos de violencia, cuando tenemos víctimas de trata, cuando tenemos denuncia por jóvenes siendo explotadas sexualmente y somos omisos, o sea necesitamos intervención de las autoridades. Por eso no solo reclamamos justicia por Gaby que fue víctima de un feminicidio, por Lorena que fue víctima de un feminicidio, reclamamos por las 25 mujeres asesinadas en Uruguay. En el caso de Gaby, esta mujer brasileña, ¿cuándo ocurrió su feminicidio? Ella tuvo cuatro meses, ella murió la semana pasada, el tiro se alojó en un lugar que la llevó primero a un coma inducido, después estuvo más despierta, pero estaba paralizado su cuerpo, volvieron al coma inducido, o sea, ella tuvo varios meses sufriendo hasta que falleció la semana pasada. Y vemos el costo de la vida, ¿no? El ex de ella pagó 500 reales para que la matara. Entonces, o sea, estamos en serio, nosotros como mujeres, como colectivo, estamos pidiendo ayuda, una alerta ya, basta ya, porque no podemos, o sea, esto tiene que parar.